Que tengan los oyentes del programa 809-3423-843, vamos a ver, a los buenas. ¡Oh, Cheta! ¡Señor! ¡Oh, Cheta! Yo, en el planteamiento que hizo la joven ahorita, de que las mujeres usan eso, para decirle, no, que si tú no me compras tal cosa, que no te lo doy, entonces, yo le hicieron de ella cuando ella dice que dejan de gozar los dos. Yo, yo no sé dónde, pero en los barrios donde yo he vivido no es así. La práctica es diferente, Ocho Santos. Pero, ¿cómo? O sea, en el sentido, no entendí tu planteamiento, hermano. ¡Oh! Que las mujeres, no, que si tú no me compras ese término... Vamos a utilizar el término, o sea, utilizar el sexo como un medio de presión. Exactamente. Ok, tú dices que no. En los barrios la práctica no es así. ¿Cómo entonces? Por ejemplo, no, que si tú no me compras ese televisor... No hay nada. No hay nada. Pasas tiempo, pasas tiempo, se le aparece la mujer con el televisor y el hombre no le ha dado lo cual. ¡Oh! Pero no lo entiendo nada. Deja de gozar el hombre, pero ella no deja de gozar. No entiendo. Bueno, finalmente negoció. Bueno, parece como que negoció por otro lado. Exactamente. Eso es lo que se interpreta. ¡A los buenos! Hermano mío, buena tarde. Dígame, señor. Tres cositas que yo quiero decir. Venga, la primera. La primera es lo que dijo el joven ahorita, que si... Un doctor, que si la mujer no tiene disque... Ajá. ...de bello, ni que no la tiene. Ok. ¿Es estilista o es doctor? ¿Cómo es la cosa? No es... ¿Tiene qué? Estilista o doctor. Exactamente. ¿Por qué le que hace el cerquillo a ella mismo? ¡Buenas! ¡Anda! ¡Ostos en los nueve, cinco, cuarenta, diez, seis, cinco! ¡Buenas! ¡A los buenas! ¡Internacional! ¡Buenas! Buenas tardes, Jorge Santos. Te habla José Toridio. Una pregunta para los expertos. Vamos a ver, dígame. La palabra... La palabra experto lo que quiere decir un promotor de sí mismo. Ajá. Pero vamos... Vamos a hacer una pregunta de lugar que ellos supuestamente son los... Lo técnico o los expertos en el tema. Ok. Pero la pregunta... La pregunta es siguiente. ¿Por qué casi todas las mujeres, especialmente las latinas, ocultan... Dejarle saber a su pareja cuál es el punto donde más ella tiene sensaciones para que le sea tocado su cuerpo o hacerle lo que haya que hacerle en este tiempo? Areli, es una pregunta para ti. Porque antes uno respondía a la cultura como te educaban. Entonces a ti te decían que las mujeres no podían hablar. Las mujeres muy pasivas en ese momento. Entonces los hombres tenían que adivinar dónde ellas sentían. Pero muy pocos de los hombres se preocupaban porque verdaderamente ellas sentían. ¿Qué pasa? Que muchos hombres tienen una erección, ven una mujer desnuda y quieren penetrar. Sin embargo, con el tiempo se ha demostrado que ya aprendieron los hombres a que si ellos le estimulan a una mujer sexualmente por donde es y no pierden tiempo, ella puede lubricar su vagina y puede disfrutar. O sea, en conclusión es la mala educación o una educación tradicionalista donde la mujer era muy sumisa pero ya ahora la mujer puede decir hasta dirigir ella misma a la orquesta porque ella se conoce. Correctamente. La segunda de tres llamadas que me quedan. Venga, buenas. ¿Cómo estás, hermano? Dígame, líder. Oye, esos efectos que lo expliquen, ¿de dónde o en qué época nacen las mujeres transsexuales? Las mujeres que son hembras pero que nacen con unos miembros hasta más grandes que los hombres transsexuales. Bueno, no, pero los hemafroditas, quizás tú te quieres referir a los hemafroditas, pero eso viene desde la mitología porque el hijo de Hermes y de Afrodita que nació con los dos sexos, tanto con una vagina, con una vulva y de ahí entonces surgen lo que van a llamar los hemafroditas. Pero que eso realmente es. Claro, sí existe, eso es una condición. Aquí había una condición. En Barahona. Por Barahona. Sí. O sea, pero es una condición, ¿cómo te digo? Es una condición física la palabra. Fisiológica. Fisiológica. Mira, lo que hay que ver es algo que las personas entienden. Sexo es lo que somos. Solo hay dos. Hembra y varón. Género es las funciones que tú le atribuyes al sexo. Entonces tú eres género masculino, femenino, pero también, partiendo del género que tiene que ver con las preferencias, están los bisexuales, transexuales, heterosexuales, hasta asexuales, pansexuales. Sapio sexual. De todo hay ahora, pero sí tenemos que ver que sexo no es lo que hacemos, sino lo que somos. Hola, Hermena, ¿por qué tú te ríes? Él no sabe lo que un sapio sexual. Él no sabe lo que un sapio sexual. Déjame explicarle a la doctora, doctora, lo que pasa es que este grupo viejo aquí, en este programa, ahora ellos se han determinado sapio sexual, porque usted sabe que el sapio sexual es cuando la mujer se enamora del intelecto, de la inteligencia. Pero se siente, a ver, eso pasa, eso pasa, eso se siente. Por eso lo único que a ellos le queda un ching. No, no le peguen mucho tampoco. Mira, oye, lo que hace el hombre, puedo tomarte de ejemplo, Jochi, el hombre es como Jochi interesante. Ok. Ahí está. Exacto. Oye, que lo hace interesante. Ahí está. No, lo que pasa es que ya él tiene una experiencia que sabe por dónde las mujeres prenden, como decimos. Entonces, no pierde mucho tiempo queriendo hacer lo último de que el 18, el 25, el 36. No, 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 eso son los muchachos vaquitos como Aries, que viene con su vigor y su asunto. Exacto, entonces, él prepara esa vagina en función de lo que le dice. Entonces, cuando una mujer está preparada, porque tú, por ejemplo, con el oído comienzas a decirle cosas, comienzas a estimulación sexual a prepararse, es ella que te pide. Y ya no importa, muchas personas le han atribuido a los órganos una responsabilidad que no la tienen. Las relaciones sexuales, esto que estamos haciendo nosotros todos aquí. Eh, pero está bueno eso, oye bien, que ya le están dando, oye esto, JR, que le están dando, ¿cómo es lo que usted dijo ahora? Que ya los órganos sexuales no tienen tanta responsabilidad como le dan. Ya no tanta responsabilidad. No, porque después que una mujer está estimulada, que una mujer se siente bien, ahí en la intimidad, con lo que tú le lleves de artículo para complacerla, eso se queda entre ustedes dos. O sea, antes el hombre se estresaba porque su pene era pequeño o porque no tenía buena erección, pero es que ahí dentro, en la intimidad, se vale todo, porque nadie tiene que saber si el hombre lo tenía grande o lo tenía. Ahora, 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 no te burles de eso, por favor, que de todo eso es ayudadita. Dale una hora, dale una hora a la doctora, que estoy orientando al pueblo. Porque hay muchos hombres con penes pequeños sufriendo, ¿eh? A Yunguito le pasó una aquí en el programa. A propósito de lo que tú hablabas ahorita de, ¿cómo que se llama? Ay, Dios mío, que es el vibrador, ¿verdad? Exacto. Eh, tú sabes que aquí pasó una situación. Yunguito, ¿usted me autoriza a recrear ese audio? Adelante, adelante, profesor, adelante. Fue con la famosa canción de Kenny García, Kenny García. Ay, sí, sí, en la nueva del baño. Entonces, ocurrió una situación de esta naturaleza. Recordemos ese pasaje en el programa del día de hoy. ¡Fuego! Esto ocurrió en el mismo golpe. Óyeme, y estoy loca por uno. ¿Por un qué, mi amor? Una se dice el consolador, otro se llama un amigo. ¿Por eso, mi amor? ¿Ah? ¿Y por qué? Mi amor, mi esposa se fue para Europa. Ajá. Y me dejó solita. Apúntete el número. ¡776! ¡Cero, cero! ¡No! ¡Apúntete el número! Señorito, te esperaste. ¡Falta! Yo he visto a Linda. Óyeme, óyeme, faltaste a la ética. ¿Qué es lo que te pasa, mi amor? Yo no he visto a Linda, corazón. ¡Apúntete el número! ¡Apúntete, señorito! ¡Apúntete el número! ¡Apúntete, señorito! ¡Apúntete, señorito! Yo no puedo faltarle a mi esposo, tengo que esperar. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No quedamos callados los dos! ¿Y qué tiempo hace que se fue tu esposo para Europa? ¡Cuatro meses, corazón! ¡Apúntete el número! ¡Dios mío! ¡Oh, no! Yo quiero esperarlo, yo quiero. ¡Sí! Y pero de que no el quiera, pero caramba. ¡Dios mío! ¿Qué edad tú tienes, mi amor? ¡31 años! ¡Ay, apúntete el número! El mismo golpe, todos los días, de cinco a ocho de la noche, por el sol, 106.5. ¡Apúntete el número! ¡Apúntete el número! ¡Apúntete el número! Dice por aquí más el marmolejo, caramba. ¿Cuántas verdades está diciendo la señora Arelis? ¡Dios mío! Oye, dice... ¿Qué dice? Dice Arturito Richardson pregunta. ¿Qué dice? ¿Que por qué cuando se descubre una mujer desnuda, ellas tienden a taparse los senos, nada más? Areli, buena pregunta. Miren, hay culturas en las que entienden que los senos, la mujer no nace con eso, sino que se desarrollan en el camino. Y entonces suelen cubrir los senos porque no es igual que la vagina. La vagina, lo único que le cambia a la mujer posteriormente, físicamente hablando, es lo de el monte de Venus. Pero en el caso de los senos, nos nace con eso. Pero mira, es verdad, eso tiene una lógica. Sí. Tiene una lógica. Entonces, hay culturas en que las mujeres prefieren... Hay un libro que lo voy a recomendar, porque Arelis me estaba diciendo que lo de los murci no lo veía ahí en el... En el buscador. En el buscador. Hay un libro que se titula La Vuelta al Mundo en 80 Polvos. Ah, joder. Yo te digo que... Sí, no, no, el libro está ahí, existe. Es verdad, yo lo conozco. La Vuelta al Mundo en 80 Polvos. Entonces, en ese libro te narra y te habla sobre la costumbre de sexual en diferentes culturas. Nosotros en una ocasión hicimos un programa sobre eso. Yo aquí lo hice. Entonces, ahí es donde habla de todo ese tipo de cosas. Lo que pasa es que yo no recuerdo el nombre de la cultura, pero sí eso. Entonces, eso por un lado, o sea, las mujeres por lo generales tienden a cubrir más los... Aunque en nuestra cultura occidental no. Las mujeres se cubren todo. Pero hay que decir que incluso hay culturas en las que todavía no hay privacidad en la intimidad, en el sexo. Tienen relaciones con la choza abierta. Ay, mi madre. Mira, yo quiero hacer una acotación y es que cuando hablábamos de los tiempos y los cambios, hoy día las personas están interrelacionándose a través de las redes sociales y se casan con personas extranjeras de otras culturas que son la antítesis, tal vez de la nuestra. Por ejemplo, las mujeres dominicanas, los hombres les decimos papi. Y cuando estamos en la intimidad, les decimos papi con una serie de expresiones que son del momento. Y yo sé de una historia de alguien que estaba teniendo relaciones con un europeo y le decía papi, papi, y el hombre se bloqueó. ¿Por qué? Porque para él, papi, entonces era su hija con la que él estaba. Ay, mi madre. Las mujeres que están ahora buscándose hombres así europeos y todo eso que sepan que nos pueden estarles diciendo papi para que no me lo bloqueen el hombre. Eso es un programa interesante. Porque muchas veces, a veces, por ejemplo... Es igual con las colombianas también, que las colombianas dicen... ¿Cómo es que dicen las colombianas? Hubo papito, hubo papito. No, no, no. Hablan de mi señor, señor, mi señor. Entonces hay otro dato Y es que por ejemplo Muchos hombres todavía tienen la cultura De que las mujeres no pueden ser expresivas Y yo conocí la historia Que yo lo digo en todas mis entrevistas En todas partes del mundo donde voy No solo que muchos hombres tienen la cultura De que mujeres no pueden ser expresivas También mujeres que entienden que no deben ser expresivas Si pero oye porque Las mujeres entienden Que hay dos rangos Que dicen ella es la señora, la doña Y existe el tercero que entra O la segunda base como tú le quieras poner Con esa si se tiene Una intimidad sexual con la terminología Que verdaderamente estimulan Entonces porque se enfría el matrimonio Porque respetan tanto a la esposa Que no tienen el discurso sexual Para la estimulación Porque cuando tú dices ven que te voy a penetrar Tú crees que es un problema que te van a contar Porque hay otra palabra que es la que te estimula No sé si me doy a entender No quiero ser tan explícita Pero hay una serie de términos Que están asociados a ese momento Entonces la penetración Es un término que no se asocia para el placer Ya Bueno Marcel Marmolejo Quiere que le repitan el nombre del libro Marcel yo te lo consigo Escríbele a Mauri Que te escribimos el nombre Mira Rafael gracias por venir al programa Arely García también Y ya se va Yo no me quiero ir Tengo que hacer un ¿Me puede permitir hacer un pequeño anuncio? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí yo aproveché que Rafael me invitó Pero yo quiero invitarlo a todos ustedes A que se conecten con nosotros El próximo sábado 28 Que tendremos un congreso de salud Que se llama así Conectados en Salud Donde vamos a hablar de todas las incidencias Del COVID-19 En nueve países Y la empresa a la que yo le hago La gestión del bienestar ¿Puedo decir el nombre de la empresa? Sí ¿Cómo no? Bueno la empresa fármaco internacional Invita a todas las personas De manera gratuita El link va a estar en mis redes sociales En Aregar Love 2018 Y en Arely García en mi Facebook Va a estar ahí todo ese link Y durante todo el sábado Vamos a estar hablando de temas Relacionados hasta con el bienestar Que necesita tener la persona ahora Por el estrés que está viviendo por el COVID-19 Y a mí como siempre En Aprendo con Rafael Síganos Que ahí tenemos muchas cosas interesantes Gracias por venir al programa Excelente De verdad A la gente le ha encantado La participación de ustedes En el programa del día de hoy Vale doctora Te pareció muy bien Ari Ha sido un mucho interesante tema Oye la próxima vez que venga Yo quiero verlo Porque quiero darle la mano A mi amigo Albert Meo Está bien ok Yo voy yo voy doctora Con Albert aquí Que vamos a hacer la dinámica No hay problema Gracias por venir al programa Gracias Señores recuerden En el Viernes Negro El Viernes Negro De Ikea Eh